Cristina Humaña, desde temprana edad se interesó en la actuación. Estudió en el Centro de Educación Artística de Televisa en México desde 1993 hasta 1995. En este año regresó a Colombia donde inició una carrera con un protagónico en cartas a Harrison y un papel coprotagónico en oro. Luego llegó el papel por el que muchos la conocieron, Paquita Gallego, y por el que muchos la admiraron y conocieron su gran talento en Robin. Esto en novelas y series de televisión exitosas de talla internacional. Yo amo a Paquita Gallego y la mujer del presidente.